Una revelación divina del reino espiritual. Capítulo 3 La batalla en los cielos Todos los ángeles fueron creados santos, pero casi una tercera parte se reveló contra Dios y fueron destituidos de su alta posición. La Biblia relata el evento. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 Satanás es el líder de todos los ángeles malos o caídos, y todavía es un mentiroso asesino y ladrón. Juan capítulo 8 verso 44 Los únicos demonios que no controla son los que están encerrados en cadenas de tinieblas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 En otro capítulo relataré lo que Dios me enseñó sobre ellos. De hecho, hay cuatro referencias en los evangelios donde Satanás es llamado el príncipe de los demonios. Mateo capítulo 9 versículo 34 Mateo capítulo 12 versículo 24 Marcos capítulo 3 versículo 22 Y Lucas capítulo 11 versículo 15 Jesús me mostró que antes de caer, Satanás era uno de los arcángeles, como el hijo de la mañana. Isaías capítulo 14 versículo 12 Lucifer antes de caer tenía un nivel de sabiduría y conocimiento incomprensibles al ser humano. Su poder y fortaleza igualaban su conocimiento. Después de su caída, él perdió muchas de sus habilidades, aunque retuvo otras como el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12 versículo 31 ¿Por qué Satanás y los espíritus malignos algunas veces parecen ser más inteligentes y están más alerta a los asuntos espirituales que la gente de la tierra? Los demonios por naturaleza son seres espirituales, declaró Jesús. Y por esto, que son brillantes en asuntos sobrenaturales. La sabiduría de Dios Jesús continuó diciendo Pero el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que depende del Espíritu Santo, para su conocimiento espiritual es más que un contendor inteligente ante cualquier espíritu maligno. Porque él o ella está ungido y es dirigido por mi sabiduría. Entonces se recordé los escritos del apóstol Pablo acerca de que el mundo en su sabiduría no conoció a Dios, y aún las cosas insensatas de Dios pueden avergonzar a los sabios de este mundo. Pues ya que, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradeó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 21, 25, 29. Me regocijé en Dios porque sabía que los santos están seguros en Cristo siempre y cuando ellos confíen en Él. sabía que si le permito a Jesús pelear mis batallas siempre tendré la victoria. Engañador Astuto Una de las razones por las cuales Satanás se aprovecha de algunas personas es que ellos no reconocen sus artimañas. El Señor explicó Él es un engañador astuto y siempre disfraza sus propósitos hasta el momento cuando decide darse a conocer. Vi cómo Satanás se disfraza de diferente manera, pero siempre lo reconocía porque los espíritus malignos lo respetan y como esclavos le obedecen. Algunas veces Él aparece como un león rugiente rondando la tierra y buscando presas para devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. En otras ocasiones Él se muestra hermoso y suave apareciendo ante el mundo como un ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Ambiente de maldad Comprendí que Satanás es un dictador cruel. Él odia a Dios y a su pueblo profundamente. Satanás y sus demonios malignos son los que causan el desasosiego que nuestra sociedad actual experimenta. Uno de sus objetivos primordiales es crear tanta confusión por medio del engaño para que la gente quite su mirada de Dios y sea parte de Él. El Espíritu Santo está moviéndose por medio de un poderoso avivamiento, pero el mundo espiritual de las tinieblas trabaja arduamente para oponerse a Él. Discerniendo lo malo La Escritura nos dice que debemos probar a los espíritus para ver si son de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente Queridos hermanos no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos distinguir los espíritus malos con todos sus disfraces de los espíritus buenos? He descubierto que los espíritus malignos en toda disputa se oponen a Dios y su justicia. Si un espíritu obstaculiza la obra de Dios siempre será un espíritu maligno. Si un espíritu enfoca su atención en alguna persona en lugar de la palabra de Dios y en Jesucristo ese espíritu siempre será del diablo y del infierno. En la revelación del reino de las tinieblas vi seres que van más allá de la imaginación humana. Aunque usualmente invisibles al ojo humano muchas de estas criaturas al verlas con mis ojos espirituales eran horrendas y grotescas. trabajan constantemente contra lo que es bueno y correcto. Son crueles en sus métodos y maliciosos en su motivación. Los demonios son responsables por la propagación y degradación del pecado que vemos en el mundo de hoy. Los estragos del alcoholismo y la perversión sexual son obra de estos demonios malignos y de los ángeles caídos. La obra de los espíritus El Señor me permitió ver a los espíritus malignos instruyendo a la gente involucrada en todo tipo de movimientos y sectas. Observé que los fanáticos religiosos de la nueva era y los satanistas reciben estos mensajes con más facilidad. Presencie cómo los espíritus malignos comunican sus ambiciones y malos deseos a la gente por medio de pensamientos y emociones. Todos los que son esclavos de Satanás jóvenes y viejos obedecen al maligno. Vi a Satanás dirigiendo y comisionando a sus espíritus engañadores e inmundos para que cumplan sus planes diabólicos. Vi algunos de ellos influenciando almas ingenuas para que tomen toda clase de drogas. Observé a los espíritus inmundos entrar en muchas casas que no estaban bajo la protección de la sangre del Cordero de Dios Jesucristo. Ellos causan división y contienda entre esposos. Estos demonios influencian a otros para que abusen de sus hijos y de sus parejas. Presencie como la gente practicaba toda clase de inmoralidad abiertamente y sin vergüenza. Constantemente eran alentados e impulsados por espíritus inmundos. Suscitados por el fervor apasionado de los demonios vi a mucha gente recurrir a lo oculto buscando alternativas a su creencia en Dios comenzando con la superstición inofensiva. Satanás los convence que no hay nada de malo al probar lo oculto. en la revelación vi a los espiritistas ejecutando ritos y concibiendo cosas malas practican la comunicación con el mundo de las tinieblas por medio de ritos conjuros hechizos y sesiones de espiritismo los vi tratando de comunicarse con los muertos observé a los sacerdotes del vudú hechiceros brujas y otros medium llevar tantas almas hambrientas a la perdición que han tenido que organizarse en sectas en cada ciudad principal en los Estados Unidos de América Satanás es adorado el señor me permitió ver cómo las iglesias satánicas se han difundido por todos los Estados Unidos de América y cómo la gente que se reúne para adorar al diablo en esos lugares vi a los espíritus malignos rondando los grupos musicales es un hecho conocido que algunos grupos populares de rock han adoptado nombres para sus grupos de los ritos satánicos las palabras de muchas de las canciones populares contemporáneas que escriben reflejan su influencia satánica Satanás es real ¿Por ¿Por qué hay personas que hacen cosas especialmente aquellas que son malas? Pues porque se exponen a lo prohibido hasta el punto de quedar atrapados en la trampa del enemigo y sin la voluntad de dejar de hacerlo Amigo mío el mundo espiritual es real y los creyentes no pueden darse el lujo de divertirse con los juguetes del diablo Satanás es real negar su existencia es negar la verdad de la biblia cuando el señor fue tentado en el desierto él demostró cómo debemos comportarnos frente al diablo cuando Satanás demandó que Jesús le adorara el salvador contestó porque escrito está al señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás Mateo capítulo 4 versículo 10 la adoración a Satanás es prohibida Dios reconoció el poder del mal y del satanismo y por esto condenó el uso de las brujas y los médium en el antiguo testamento al pueblo se le prohibió buscarlos repetidamente se les dijo que no se involucraran en la brujería en el libro de Levíticos capítulo 20 versículo 6 dice lo siguiente y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo Dios le dijo a Isaías lo que le sucedería a la gente si consultaban los muertos lo cual esencialmente es buscar y contactar a los espíritus malos en Isaías capítulo 8 versículos del 19 al 22 nos dice si alguien les dice consulten a las pitonizas y a los sagoreros que susurran y musitan acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos yo les digo aténganse a la ley y al testimonio para quienes no se atengan a esto no habrá un amanecer ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra levantando los ojos al cielo maldecirán a su rey y a su dios y clavando la mirada en la tierra solo verán aflicción tinieblas y espantosa penumbra serán arrojados a una oscuridad total dios me mostró las fuerzas demoníacas que causan la brujería vi que ellos son la fuente de toda de toda clase de brujería él me mostró que satanás y su organización son los que influencian la lectura de la palma los adivinos brujas hechiceros la superstición espíritus malignos arte mágica magia negra vudú animismo y las diferentes expresiones de ritos religiosos malignos todos son engendrados por las fuerzas del infierno ángeles que cayeron los ángeles caídos que siguieron a lucifer y que fueron echados del cielo con él están tan llenos de orgullo y ambición como su amo con frecuencia se apegan a alguna persona aquí en la tierra para sembrar su semilla de descontento desobediencia y corrupción algunos hablan sobre el movimiento de la nueva era otros hacen alarde del movimiento del potencial humano algunos buscan lo que es conocido como la canalización pero los defensores principales de estas llamadas religiones nuevas son sólo los mismos brujos antiguos operando bajo nombres nuevos dios me mostró que algunos de sus hijos preciosos han sido seducidos por espíritus malignos estas almas ingenuas se dejan persuadir comprando pedazos de cristal supuestamente mágicos y los llevan a sus casas y oficinas algunos algunos usan estos amuletos alrededor de sus cuellos esperando obtener poder o sanidad jesús me dijo me entristece cuando veo a los creyentes practicando las mismas cosas que la gente del mundo hacen como algo común y corriente ahora permítame darle el testimonio de un creyente que fue atacado por satanás en una forma horrible jesús le dio la victoria pero el triunfo no fue obtenido sin antes librar una batalla tremenda aquí está el relato que este pastor me dio del combate que libró torturando a los santos estaba físicamente cansado y agotado había estado bajo presión mental y experimentaba una considerable e increíble tensión nerviosa nos aproximábamos al final de un largo programa de construcción en la iglesia además de las demandas diarias y constantes de la vida de un pastor la lucha había sido larga y dura cuando algo me atacó estaba extenuado esta fue la razón por la cual los líderes y muchos de los miembros de mi iglesia insistían en que necesitaba un descanso y un cambio de ambiente esa noche me había retirado a la recámara y estaba en mi cama agotado pero inquieto y no podía dormir de pronto algo comenzó a atacarme en el fondo de mi estómago de allí siguió su curso hasta la punta de los dedos de mis pies y manos al principio era simplemente un sentimiento de incomodidad gradualmente su intensidad aumentó hasta que se convirtió en una sensación atormentadora que no podía ignorar a medida que recorría mis manos y dedos de los pies sentía como si una fuerza los dislocaba de sus coyunturas no hallaba una posición para mi cuerpo que aliviara por un momento la horrible tensión y tormento entonces ese algo se devolvió desde los dedos de los pies y de las manos hasta el punto de la partida original al fondo de mi estómago a medida que avanzaba todos los miembros de mi cuerpo fueron sobrecogidos por un dolor horrible y desesperante el dolor atormentador se intensificó sentía que si se empeoraba mi cuerpo literalmente se desintegraría agonizaba estaba siendo atormentado una lucha con los espíritus en ese tiempo no sabía lo que me estaba atormentando mis amigos de la iglesia me decían que estaba sufriendo una crisis nerviosa y les creí los líderes en la iglesia oraron por mí pero sus oraciones solo me ayudaron por un momento tan pronto se fueron la agonía continuó siendo tan severa como antes sentí que si empeoraba comenzaría a jalar mis cabellos muchas veces enterraba mi cara en mi almohada para sofocar los gritos que no podía suprimir esta condición duró por dos semanas noche y día sin alivio con noches sin dormir largas y agonizantes los días no parecían tan llenos de angustia aunque estaba tan débil por el dolor que apenas podía moverme repetidamente me levantaba y caminaba de arriba a abajo a sugerencia de algunos amigos cercanos de la iglesia fui persuadido a salir a descansar y a tomar unas vacaciones muy necesitadas después de varios días y muchas millas de distancia de las labores y actividades de mi pastorado aún no encontraba alivio de esta cosa que constantemente entormentaba mi alma a gran altura en las montañas alquilé una cabaña hermosa y pequeña por una semana pasé mis días escalando montañas tratando de cansarme tanto que para cuando llegara la noche pudiera dormir pero pasé horas oscuras acostado en la cama sufriendo un tormento peor que la muerte preguntándome por qué no podía dormir sabía que mi condición no estaba mejorando sino más bien empeorando un demonio de temor el temor comenzaba a apoderarse de mí me preguntaba si me estaba volviendo loco estaba perdiendo mi mente iba a sufrir una crisis nerviosa sucumbiría bajo la presión como otras personas que conocía lo habían hecho seguramente nadie podría aguantar más esta situación en que me encontraba creía que en cualquier momento mi mente sucumbiría bajo la terrible tensión y tormento mil mil veces al día me preguntaba lo que sucedería si sufría un colapso nervioso total moriría me volvería loco me llevarían a un hospital psiquiátrico seguramente ningún ser humano podía continuar así por mucho tiempo sin literalmente destruirse después de una semana en lo alto de las montañas finalmente decidí que si iba a estar enfermo padecería donde tuviera amigos y familia no solo en una cabaña en la montaña así es que decidí regresar a casa creí que el conducir seguramente podría conciliar el sueño si conducía todo el día pensé estaría tan agotado que cuando me detuviera esa noche quedaría dormido casi inmediatamente pero descubrí que cuando una persona está siendo atormentada no se agota hasta el punto de descansar y poder dormir después de viajar durante todo el día me detuve esa noche solo para pasarla dando vueltas y retorciéndome en la cama preguntándome si el siguiente minuto sería el último sabía que la hora había llegado y mis nervios ya no podían resistir la tensión en la tarde del tercer día estaba manejando por una ciudad grande del medio oeste al salir de la ciudad Dios comenzó a revelarme exactamente lo que me atormentaba el señor me dio a conocer que aunque mi condición tenía algo que ver con mis nervios y mis nervios tenían algo que ver con mi condición había algo más involucrado un demonio de tormento yo estaba siendo cruelmente atormentado por un demonio que me estaba atacando a través de mis nervios tal como un espíritu de enfermedad ataca los ojos de una persona y causa ceguera o sus oídos y causa sordera o sus coyunturas lo que hace que una persona esté lisiada la verdad de pronto se hizo evidente como si el mismo cristo me hubiera predicado un sermón que iluminó mi mente no me extrañaba que no pudiera dormir esa noche no me extrañaba que no pudiera cansarme lo suficiente como para poder dormir no estaba en guerra conmigo mismo mi problema no eran mis nervios yo estaba en guerra con un poder invisible el poder del mismo diablo cuando finalmente me di cuenta de la realidad supe lo que tenía que hacer para obtener la victoria y lo hice busqué la ayuda de un amigo cristiano le expliqué lo que Dios me había revelado y pedí sus oraciones cuando comenzamos a orar y a reprender a ese inmundo diablo atormentador ordenándole que se fuera podía sentir algo en el fondo de mi estómago que comenzaba a revolotear era como un pájaro en una jaula revoloteando salvajemente tratando de encontrar una salida pero parecía que la jaula estaba cerrada y el pájaro no podía salir entonces le ordenamos en el nombre de Jesús sal de pronto la puerta de la jaula fue abierta en un abrir y cerrar de ojos la cosa que me atormentaba se fue se fue para siempre había sido expulsada mis pensamientos se dirigieron hacia las miles de personas que en circunstancias similares han recurrido a tratamientos curas y especialistas sin ningún beneficio que alegre estaba que dios hubiera revelado mi verdadera condición que contento estaba de haber podido confrontar las circunstancias y de haber obtenido la victoria comenzé a regocijarme usted también puede ser libre que tremendo testimonio de este siervo bendito de dios el hombre que compartió este testimonio conmigo quiere que sepamos que solo por medio de jesucristo hay victoria sobre el diablo y las cuestas del infierno quizás usted también está siendo atormentado por un espíritu similar tal vez siempre se siente cansado y satanás le dice que nunca mejorará puede que esté nervioso o al límite del quebrantamiento los quehaceres de la vida pueden ser demasiado pesados para usted pero las buenas noticias son que puede ser libre usted puede obtener la victoria sobre todas las fuerzas del infierno el miedo horrible que se apodera de usted de día y noche la compulsión abrumadora que le controla las voces que oye las imágenes que usted ve son todas reales pero es la realidad del infierno Jesús es más poderoso que todas las fuerzas malignas juntas para ser libre primero debe confrontar el hecho de que estas cosas son inspiradas por Satanás y sus espíritus malignos debe entender que su condición es parte de la guerra espiritual que se libra entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás entonces debe acercarse a Cristo con fe nombre y confiese la aflicción que le controla confiese cualquiera que sea la piedra de tropiezo ante Dios y admita que necesita ayuda lo encontrará allí para usted capítulo 4 lucifer el mentiroso en las revelaciones gloriosas de Dios demostró que actualmente hay personas que están endemoniadas muchos son dominados influenciados controlados dirigidos por demonios sin realmente ser poseídos por ellos Dios también reveló que había personas que están tan oprimidas y son tan fastidiadas por los espíritus malignos que no hay diferencia entre ellos y los que están poseídos el Señor me mostró que debido a que lucifer codiciaba la gloria y adoración que Dios recibe de los ángeles él concibió planeó y ejecutó una rebelión cósmica Satanás planeaba reemplazar la autoridad de Dios sobre el universo con la suya como muchas personas hoy lucifer no creía que Dios haría o podía reaccionar poderosamente a lo que él pensaba era un plan de rebelión perfecto su su actitud fue expresada según las palabras de Elifaz el temanito sin embargo cuestionas y Dios que sabe puede acaso juzgar a través de las tinieblas él recorre los cielos de uno a otro extremo y densas nubes lo envuelven así que no puede vernos libro de Job capítulo 22 versículos 13 y 14 a pesar de la ingeniosidad de Satanás sin embargo él se equivocó con Dios nuestro amado padre respondió de un modo que cumpliría su estándar perfecto de rectitud sin comprometer su carácter santo su propósito eterno fue y todavía es restaurar la perfección y plenitud a su universo Dios reveló que los ángeles caídos y los espíritus perdidos pagan por el universo obedeciendo las órdenes de Satanás los vi trabajando constantemente en contra del plan y voluntad de Dios como Satanás usa la gente vía vía Satanás instruyendo ardientemente a los ángeles que cayeron con él instaba a sus huestes malignas a que despertaran toda clase de pasión mala pensamiento de maldad y conducta errada en los corazones de todos los que pudieran vía estos demonios como buscaban habitar cuerpos Dios me mostró que el deseo de satisfacer nuestros deseos físicos naturales es una parte de la condición humana de la que Satanás se aprovecha él distorsiona y transversa nuestros deseos para que no lo veamos como pecado y así frustrar la obra del Señor en las personas y aún en las naciones el salmista perfectamente describió la táctica del reino de las tinieblas cuando escribió unos a otros se animan en sus planes impíos calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen ¿quién las verá? maquinan injusticias y dicen hemos tramado un plan perfecto cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos salmos capítulo 64 versículos 5 al 7 el nuevo testamento enseña que una persona puede ser poseída por un demonio cuando una persona es dominada y atormentada por el espíritu de un demonio esto puede afectarla espiritualmente físicamente psicológicamente o intelectualmente el señor reveló que algunas personas son afectadas en todas estas cuatro áreas los relatos bíblicos del ministerio de Jesús hacia mucha de la gente afligida son ilustraciones claras que la posesión demoníaca causa toda clase de enfermedad locura lepra ceguera cojera sordera y otros defectos y enfermedades el señor dijo que el propósito de satanás es batallar contra dios y su obra y que satanás es un mentiroso si satanás es un mentiroso sus siervos también lo son si satanás es un engañador ellos también lo son apocalipsis capítulo 12 versículo 9 si satanás viene a robar matar y destruir ellos también han venido para eso juan capítulo 10 versículo 10 su propósito siempre es frustrar la obra de dios Mateo capítulo 24 versículo 24 los espíritus malignos son destructivos los demonios atormentarán y atarán a un individuo hasta que la persona cree que ha perdido el control y que no se pertenece en mis visiones he oído a los demonios hablar entre ellos he oído como hablan por medio de la gente que han poseído los he oído gritar a voz en cuello usando los labios y la lengua de la gente que atormentan he visto a los demonios parados caminando y andando sin rumbo buscando un lugar para descansar los vi entrar en los cuerpos de mucha gente y en los animales entonces recordé haber leído en la biblia sobre una persona que tenía una legión de demonios en su cuerpo he aquí el relato al bajarse él a tierra le salió al encuentro un hombre de la ciudad el cual tenía demonios desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa ni vivía en una casa sino entre los sepulcros pero cuando vio a jesús exclamó se postró delante de él y dijo a gran voz que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes porque jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo para guardarlo lo ataban con cadenas y con grillos pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos jesús le preguntó diciendo cómo cómo te llamas y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo había allí un hato de muchos cerdos que pasía en la montaña y le rogaron que les dejase entrar en aquellos y él les dio permiso cuando los demonios salieron del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó los que apacentaban los cerdos al ver lo que había acontecido huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había acontecido fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado libro de lucas capítulo 8 versículos 27 al 36 este hombre había estado verdaderamente poseído en marcos capítulo 5 versículo 13 leemos que los espíritus inmundos que fueron expulsados de él entraron en un acto de cerdos y aproximadamente dos mil cerdos se ahogaron en el mar he oído a los demonios citando la escritura y recordé que satanás le citó el salmo 91 versículo 11 y 12 a jesús vea ese hecho en el libro de mateo capítulo 4 versículo 5 al 7 estos espíritus mentirán de manera astuta y harán creer a sus víctimas que las mentiras son verdades entonces los espíritus mentirosos los inducirán a que repitan estas mentiras a otros como los demonios afectan a sus víctimas en los relatos bíblicos del ministerio de Jesús en la tierra los escritores de los evangelios describen muchos incidentes sobre los demonios que poseían los cuerpos de la gente una de las narraciones es sobre un adolescente que había sido atribulado y atormentado desde que era pequeño he aquí el relato maestro traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu muro y donde quiera que se apodera de él lo derriba echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando dije a tus discípulos que lo echasen fuera pero no pudieron y respondiendo les dijo oh generación incrédula hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo os soportaré tráedmelo se lo trajeron y cuando el espíritu le vio de inmediato sacudió al muchacho quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos cuánto tiempo hace que le sucede esto él dijo desde niño muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible inmediatamente el muchacho del padre clamó diciendo creo ayuda a mi incredulidad pero cuando jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y nunca entres más en él entonces clamando y desgarrándole con violencia el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero pero jesús le tomó de la mano y le endresó y él se levantó libro de marcos capítulo 9 versículos 17 al 27 he visto a la gente endemoniada así como este joven lo había sido literalmente caer al suelo revolcarse y echar espuma por la boca una vez vi a un hombre caminando inciertamente por la calle y varios demonios le rondaban observé como los espíritus de ceguera habían hecho que el hombre perdiera su vista en otra ocasión vi lo que parecía toda una hueste de demonios revoloteando sobre algunas personas a medida que ellos se dirigían a una persona en particular comprendí que estos eran demonios de sordera y que estaban robando a la persona de su audición vi a los espíritus mudos causar mudez e impedir la capacidad de expresión vi a los espíritus de coger a paralizar y torcer las extremidades de sus víctimas al atar a esta gente físicamente pude ver que estas acciones terribles hacían que los cuerpos de muchos fueran horrendamente deformados y desfigurados algunas veces observé como los demonios motivan a la gente que ellos poseen empujándolos pegándoles e impulsándoles hacia la destrucción otras veces veía a los espíritus llevando a una persona a menudo amablemente por el camino que ellos querían que él o ella siguieran en todo tiempo los demonios y los espíritus malignos son astutos y engañosos algunos espíritus malignos que vi hacían que sus víctimas andaran desnudas bajo la impulencia de los espíritus repugnantes algunas personas se vestían provocativamente y otras usaban prendas de vestir extrañas para atraer la atención esta gente hacía lo que podía para que otros los admiraran en todo lo que los espíritus demoníacos hacen su propósito es siempre desviar el enfoque de lo que es correcto con frecuencia los he visto conversando con los pensamientos de la gente que ellos atormentan más de una vez observé con horror como las mujeres así como también los hombres tomaban una pistola apuntaban a sus cuerpos y se suicidaban el señor me permitió ver que el acto de suicidio es impulsado por los demonios y los espíritus malignos que llevan a las almas desesperadas a seguir las voces del infierno que las engañan esas voces nos hacen creer que están haciendo lo correcto escuché amigo si una voz alguna vez le dice que lo termine todo sepa que esta no es la voz de Dios esta voz es de Satanás o de uno de sus demonios esta es una gran mentira del enemigo que está buscando matarle Jesús vino para que tengan vida los espíritus de celos pueden hacer que una persona sea obsesivamente celosa miserable e incapaz de hallar paz vi a una mujer discutiendo vociferando y fastidiando a su esposo por celos irreales Jesús Jesús reveló que esos demonios de celos destruirían su casa y su matrimonio a menos que ella permitiera que él la liberara vi a los demonios haciendo que la gente hiciera cosas inesperadas vi a gente inteligente e intelectual en prisión y confinados en instituciones mentales Jesús me dijo que estaban allí porque habían obedecido la voz de Satanás y las fuerzas demoníacas los habían vencido luchadores encarnizados contra el bien algo vino a ser muy evidente al Dios mostrarme una gran imagen descubrí una verdad en particular una vez dentro de una persona el espíritu maligno nunca sale voluntariamente cuando un siervo de Dios expulsa a un demonio de una persona el espíritu maligno siempre trata de regresar a la misma persona o a otro ser prefiriendo a alguien cercano si los espíritus regresan a la persona liberada siempre traen consigo otros demonios con ellos Jesús lo explicó así cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda sus bienes están seguros pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence le quita las armas en que confiaba y reparte el botín cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la encuentra barrida y arreglada luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí libro de lucas capítulo once versículo veintiuno veintidós veinticuatro y veintiséis un evangelista habló sobre un joven que había sido poseído y atormentado por un demonio el joven de pronto comenzó a causar un disturbio en la iglesia aquí está el testimonio del evangelista alterando la paz un ujier se me acercó durante el servicio de adoración y reportó que un hombre en la parte de atrás del auditorio estaba teniendo un ataque solo unos momentos antes el joven había estado sentado con un cancionero en su mano disfrutando del servicio cuando de pronto se puso rígido y perdió el control un espíritu más poderoso que el espíritu de este joven y no de parte de dios se posesionó de su cuerpo fui inmediatamente a averiguar lo que causaba el disturbio pero antes de llegar a la persona la conmoción había aumentado un grupo más o menos grande se había reunido alrededor de él algunos santos estaban orando mientras que otros no sabían qué hacer el cuerpo del joven estaba tenso y extendido en una silla y requirió varios hombres fuertes para mantenerle sujeto qué espectáculo tan lastimoso sangre salía de la boca del hombre porque estaba masticando su lengua él estaba completamente estirado y se contorsionaba en la silla sonidos extraños como de animales provenían de su boca la escena tenía un aura irreal y sobrenatural el demonio que tenía control de este joven era tan real como la sangre los labios espumosos la lengua masticada el cuerpo contorsionado y los sonidos extraños que vi y oí pero a Dios gracias el espíritu del señor que es un espíritu más poderoso descendió mientras ministrábamos y reprendíamos a los demonios en el nombre de Jesús el joven fue completamente libre esa noche por el gran poder de Dios el engaño del maligno amigos Dios me reveló que el diablo atormentará a aquellos que él no puede destruir si no puede seducir a una persona a que peque entonces si le es permitido inducirá en la persona el mayor dolor posible mientras contemplaba la obra de Satanás y lo que él y sus diablillos le hacen a la gente el señor puso un mensaje especial en mi corazón me dijo que muchos de los dolores de la humanidad que a menudo descartamos muy a la ligera como nerviosismo es en realidad la obra de las huestes diabólicas del mal muchos de los accidentes que descartamos como coincidencia o como algo inevitable es de hecho la obra de los demonios lo que algunas veces llamamos desastres naturales o actos de dios en verdad pueden ser las obras diabólicas de los espíritus inmundos esto incluye tormentas vientos tormentas de nieve granizo relámpagos y terremotos amigo mío si usted pudiera darse cuenta del inmenso alcance de la obra de satanás y sus demonios él se da a conocer en todas las áreas de la vida si sólo pudiera ver la magnitud de su influencia los espíritus malignos del mundo infernal son los agentes de mayor destrucción y angustia que pudiéramos imaginar pero lo que aparece en la superficie con frecuencia no revela todo el cuadro satanás es a menudo responsable del rompimiento de los matrimonios con frecuencia él es la causa de los problemas que se repiten y de los cuales aparentemente no se puede escapar el camino a la victoria usted no puede tener paz si los demonios controlan su vida ellos siempre le inducirán al mal camino lo alejarán de dios cuando usted está limpio necesita que el espíritu santo llene todas las áreas de su vida a fin de que los espíritus malignos no tengan lugar donde morar pero dios me mostró que podemos tener la victoria sobre todas las huestes del infierno alabado sea dios solo hay uno que es más fuerte que satanás amigo mío cuando usted está armado con su propia fuerza no podrá ser un contrincante para los espíritus de las tinieblas pero cuando usted está en cristo y armado con el espíritu santo y la armadura espiritual nadie podrá causarle daño jesucristo es mi rey él es mi salvador su poder es mayor que todos los poderes del mundo de las tinieblas él es rey de reyes y el señor de señores él tiene las llaves de la muerte infierno y tumba apocalipsis capítulo 1 versículo 18 él es el siempre presente campeón si usted no ha dedicado su vida a él ahora es el tiempo de hacerlo b chocolate un un bien ep ch ch Gracias.